entonces si les parece vamos a comenzar este adelante Patti Marta Marta ah ok voy a compartir pantalla bueno recuerda que nosotros ahorita estamos en un punto en donde ya obtuvimos los XMLs de todos los documentos trabajados entonces ya se prepararon primero en cuanto a la edición, luego se marcaron, luego se obtuvo el XML y se validó y ya tenemos un XML listo para publicar entonces pues partimos de ese punto perdón Marta si ven mi pantalla si bueno como comenta Auralia este es un proceso ya que va relacionado a generar el converter y la publicación de nuestro fascículo en un servidor local que es el bueno el converter es una aplicación instalada en el servidor local para generar las bases de datos de los documentos y lo que va a hacer es un cruce de información con los datos registrados dentro del cielo manager y los asentados en el XML entonces esto se los se los muestro ahorita en a través de PowerPoint lo vamos a ver en vivo como como se realiza el proceso si ven es una estructura similar a la que sirvieron con los validadores con el día de ayer con con nuestra compañera Patti solo que este converter nos va a arrojar o va a agrupar todos los documentos que va a integrar nuestro fascículo entonces así se va a ver y el converter va a jalar datos de lo que nosotros registramos en cielo manager como es el título el título corto también va a retomar los datos que nosotros hayamos colocado en el alta de nuestro número como es el año, el volumen, el número y sobre todo las secciones y estos elementos los va a contrastar con esto, con esta parte que nosotros asignamos en los metadatos de nuestro XML una vez que hace este proceso de converter si encuentra alguna inconsistencia el mismo reporte nos va a decir qué es lo que encontró nada más por mencionar algunos detalles que podemos encontrar errores por ejemplo para que más o menos se ubiquen en este proceso aquí por ejemplo nos reporta que el ISSN impreso no está registrado en nuestra revista y esto pasa porque normalmente la revista pues tiene en cielo manager solo se registró un número electrónico y más bien no un número impreso y a veces suelen repetir esa información en el XML y ese dato pues no es correcto y no está registrado dentro de nuestro registro de cielo manager y entonces este converter nos va a reportar ese error otras cosas que nos puede reportar pues son validaciones de contenido como que existan etiquetas que no corresponden o que nos falta etiquetar algún dato validaciones del converter que normalmente nos avisa si alguna sección no está escrita correctamente o no corresponde con lo que se asentó en nuestro cielo manager otro error que nos puede mostrar dentro de las referencias es que nos dice el reporte cuántas referencias en total se marcaron en todos nuestros artículos entonces muchas veces podemos tener en un fascículo muchos artículos podemos tener desde 10 hasta 15 nos han tocado hasta 40 artículos y cada uno de ellos tiene referencias que las referencias en cada artículo también pueden ir desde las 20 hasta las 40 o las 50 entonces en algunas ocasiones pues los datos podemos confundir a algunas cosas y por ejemplo aquí nos dice en tal artículo en el artículo 19 pues hay una referencia que se marcó como libro y en estos artículos pues se marcó como URL entonces nos confronta a decir bueno es cierta esta información estás marcando este tipo de referencia como diferente tipo de de item y entonces nosotros tendríamos que corregir en el caso de que si hubiese una inconsistencia ok entonces ahora bien el primer proceso que nosotros hacemos es el converter y este aquí como nosotros ya tenemos instalados todos nuestros programas y nuestra secuencia de flujo pues se los vamos a a demostrar como es que hacemos nosotros nuestro procedimiento entonces el primer paso es nosotros abrimos un procesador de comandos y siempre lo ejecutamos como administrador para no tener algún problema una vez que nosotros abrimos nuestra ventana ya tenemos una secuencia más bien un código y este es un proceso manual entonces lo primero que le estamos indicando perdón por la campana de la basura y entonces nosotros les vamos a decir que se posicionen que se posicionen en la carpeta de cielo 96.000 xml le damos enter y le vamos a dar otro comando que le estamos dando la instrucción de que dentro de esta carpeta de cielo xml ejecute el programa Python para hacer la conversión de mis artículos que va a estar alojada en la carpeta C cielo serial acrónimo que es el acrónimo de nuestra revista y el volumen este ejercicio lo vamos a hacer con 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 la revista con los artículos que han estado trabajando al largo del curso entonces aquí si ven en serial en cielo yo ya tengo mis carpetas de todos los fascículos y de todas las revistas que he este trabajado y en el curso nosotros trabajamos PRODE aquí si ven ya la ruta coincide con lo que nosotros estamos poniendo en el comando y la que vamos a trabajar es la el volumen 52 número 205 esos datos nosotros los tenemos que ingresar aquí entonces si están viendo mis dos pantallas sí 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 ok entonces en el acrónimo nosotros colocamos el acrónimo que hemos trabajado que es el de PRODE el volumen que corresponde al volumen 52 e ingresamos también el número que es el 205 entonces ya le estamos dando esta instrucción y nos va a ejecutar todo el el comando que ya nosotros ingresamos este proceso va a empezar a recopilar la instrucción que nosotros le dimos y de acuerdo a nuestro fascículo si son varios artículos puede tardar y vamos a esperar unos minutos en este proceso la entrada a este proceso son todos los archivos que están en la carpeta cielo package recuerdan que la carpeta cielo package es la más importante no sé si ahí la tengas Marta es la más importante es el resultado de todo nuestro proceso de conversión y es la que va a contener los archivos XML la versión todas las imágenes y todos los PDF que conforman el paquete XML de ese fascículo entonces esto es lo que decíamos ayer que deberíamos de conservar y después ya borrar todo esta es la carpeta cielo package pueden ir también si el fascículo alguno de sus documentos tuviera algún archivo complementario en Word o en Excel o un video pueden ir ahí también aquí ya que terminó de hacer la recopilación ya nos abrió una ventana en su explorador este si la ven si este y la primera ventana que nos va a arrojar es validaciones del converter entonces aquí nos va a decir se han convertido cuatro de cuatro si recuerdan son cuatro documentos los que ustedes han marcado en todo el curso y aquí nos va a decir ok este ok es muy importante porque nos da la pauta para para decir que si es un fascículo que es publicable en nuestra base de datos o sea que ya se puede publicar en nuestro sitio web nos va a dar el nombre de los archivos de nuestros cuatro archivos recuerdan que este es el digamos el nombre ya estandarizado el orden que ocupa dentro de nuestra tabla de contenidos y también el nombre de cada uno de nuestros archivos eso es lo que va a contener esta pestaña ahora les voy a enseñar estas otras pestañas nos dice en archivos y carpetas que en la ruta de xml que nosotros convertimos que es dentro de cien se encuentran estos documentos y nos dice cuáles documentos están ligados por ejemplo este documento uno que tiene su nombre normalizado nos dice que tiene un xml y en este xml están ligados al menos son tres imágenes que son estas y su respectivo pdf o sea todos estos elementos van a estar ligados al 205 y un 4 tenemos cada uno así nos va a desglosar cada uno de los documentos el documento 2 solo tiene el xml y el pdf el documento 3 tiene su pdf tiene sus xml y también tiene imágenes el cuarto documento nos dice que tiene el xml que es este su pdf si recuerdan este es un documento que se hizo con traducción entonces tiene el pdf en el idioma original tiene el pdf en el idioma traducido que es en este caso en inglés y las imágenes como cuenta todo el xml luego en nuestra pestaña de resumen nos dice también que es un documento que si puede ser publicado en nuestro sitio y nos da el total de errores de bloqueo que es igual a cero nos dice el total de errores fatales total de errores algunas advertencias y algunos errores de criterio si hubiera aquí errores de bloqueo desde aquí nos estaría nos estaría diciendo los números de errores de bloqueo y nosotros tendríamos que ver en qué consiste cada uno y en qué artículo están esos errores tenemos también las validaciones agrupadas que aquí nos está diciendo en la fecha de publicación del artículo que corresponde a 2021 la licencia el ISSN el título de la revista que es problemas de desarrollo y el fascículo que es el volumen 52 y 205 entonces si ven estos datos son los que están asentados en su registro eso los está contrastando también en esta pestaña vamos a ver el informe de las páginas que nos va a decir pues tu artículo con terminación 3 tiene un rango de páginas va de la página 3 a la 4 tu artículo con terminación 5 va de la página 5 a la 26 tu artículo 27 va de la página 27 a la 53 y tu artículo con terminación 54 va de la página 54 a la 65 aquí a veces nos puede reportar que hay alguna inconsistencia posiblemente que haya páginas entre los artículos y nosotros tendríamos que revisar si es correcta nuestra paginación o si hay algunas páginas más sobrantes aquí tenemos las validaciones individuales entonces nos va a dar aquí si ven ya son los cuatro artículos los que se han trabajado nos va a dar el nombre del archivo igual normalizado el orden el artículo con ciertos datos y el informe de los validadores dentro de la sección de artículos nos va a decir esta es la sección que tú marcaste como artículos y tu documento tiene un tipo de documento que es artículo de investigación tiene un dol es este y tiene este rango de páginas que va de la 27 a la 53 tiene una fecha digamos de publicación a la que corresponde nuestro fascículo que es de abril-junio de 2021 nos dice la fecha en la que se va a publicar en nuestro sitio cielo es una fecha probable nos da el título del artículo nos va a dar los nombres de los autores y como ven aquí no nos está diferenciando por colores es Vera Leonardo que es el primer autor y Vera está digamos subrayado con verde Leonardo con azul y también tenemos un Vera Andrés esto es como una revisión bueno este converted lo podemos utilizar como una última revisión para ver que todos nuestros datos estén correctos muchas veces de tantos artículos a lo mejor no asignamos correctamente un autor pues aquí este es un momento ideal para contrastar esa información y ver que todos nuestros autores estén correctos este vamos a encontrar el pdf los pdf se integran este es el artículo con traducción que es el pdf en inglés el pdf en el idioma original y el xml si nosotros abrimos normalmente este converter nos lanza una validación un error fatal dentro de validación de estructura pero es algo que ya trae el sistema no es que realmente tenga un error fatal podemos abrir las validaciones de contenido y por ejemplo aquí ya va a ser un contraste con cierta información aquí nosotros el artículo lo marcamos con un con un DOI y entonces nos va a decir este que ese DOI está registrado para la revista problemas del desarrollo aquí hay una una situación nosotros lo tenemos registrado en nuestra base con problemas del desarrollo pero ellos en el DOI lo registraron como problemas del desarrollo punto revista latinoamericana de economía entonces es una discrepancia pero de acuerdo digamos como a nuestras políticas pues es un y nosotros decidimos asentar el nombre del problema del desarrollo pues es un un error omicidio también nos está diciendo el DOI jala la información y nos dice que ese artículo que estamos trabajando está registrado como productividad laboral y salario real relaciones de casualidad en Venezuela si vemos este nombre tiene que coincidir con lo que nosotros marcamos y en este caso pues es correcto digamos que estos validadores estas advertencias que nos manda son básicamente las mismas que vieron con Patti que han estado viendo con los validadores nos va a decir si los autores tienen ORSI algunas cuestiones sobre el copy las afiliaciones las licencias si encontraron si encontraron algún tipo de sección la cantidad de referencias nos va a decir si encontró tablas dentro de nuestro artículo en este caso son varias y este los archivos ligados a nuestro artículo por ejemplo estas son las imágenes y aquí se visualizan las imágenes estas son la información que nos va a dar en cada uno de nuestros artículos en el caso de la editorial como ustedes lo vieron nos arroja también nos sigue arrojando el error de criterio porque digamos aquí se repitió el nombre del artículo con el nombre de sección entonces esto es un error y por tanto no va a generar pues indicadores bibliométricos igual nos hace una recopilación digamos como de los autores si tienen afinación o si falta algún elemento después de estas validaciones individuales siguen las referencias como ya les había mencionado un poco nos va a hacer un listado de las referencias totales que se marcaron en todos los fascículos como nuestros fascículos fueron nuestros artículos fueron cuatro y no fueron tantas referencias pues nos dice que en total encontró ocho ocho referencias de tipo libro tres de tipo revista dos de tipo tesis y dos de tipo página web este es el conteo general y después nos va a desglosar por cada tipo de referencia por ejemplo aquí tipo de página y nos va a decir que es la source o la fuente es decir nos va a decir el nombre de la fuente y la ubicación nos va a indicar específicamente en qué artículo se encuentra esta referencia y en el número de referencia en el que está ubicado por ejemplo este está en el artículo contaminación 5 y está en la referencia de 7 y así nos va a desglosar cada uno por ejemplo aquí tenemos las revistas al igual nos da la fuente y el nombre del artículo en el que se encuentra y en el número de la referencia al igual con los libros también nos da la fuente el nombre normalizado y la referencia en la presión y acá también tenemos las tesis al igual el source o la fuente el nombre normalizado del artículo donde se encuentra y la referencia en específico también vamos a tener fechas que se refiere a las fechas de recibido y aceptado que se colocaron en el pdf y bueno y en la marcación y nos mencionan el número de guías que han pasado entre una fecha y otra también nos da la fecha de cielo de la posible publicación en nuestro sitio y así nos va a hacer un conteo de todas las fechas que hayamos colocado en cada uno de nuestros artículos en esta pestaña tenemos las afiliaciones y en realidad pues las afiliaciones completas pues han sido seis perdón sí cuatro seis y todas están seis y todas están completas y están dentro de estos artículos no nos reporta autores sin afiliaciones tampoco autores que hayamos marcado con más de una afiliación o autores que tengan este algún exref invite esta es la primera hoja que nos arrojó cuando se abrió la hoja de converter que es igual el resumen con cada uno de los artículos y por último nos va a dar una página bueno esta pestaña nos va a decir el sitio web que se refiere al orden de los artículos que van a aparecer en publicados en nuestro sitio por ejemplo este es el orden el primero va a aparecer la editorial luego artículos en el artículo de investigación después otro artículo y la y luego la en un artículo de revisión con la sección de información así como aparece aquí así es como va a aparecer en nuestro en nuestra página hasta aquí es el proceso del converter este proceso nos generó unas bases y con estas bases ya podemos ejecutar otro comando para ya verlo en nuestro sitio local para ello nos vamos también a nuestro procesador de comandos windows y vamos a ingresar este comando entonces le estamos diciendo que se posicione en jpw cielo prof y le vamos a dar por su instrucción aquí nos va a abrir una ventanita de un blog de notas y aquí le vamos a decir cuál es el pasículo que nosotros vamos a trabajar entonces este yo lo voy a renombrar porque es un artículo que estuve trabajando el día de ayer pero el indicado es prode que corresponde al volumen 52 número 205 una vez que ya verificamos que nuestra información sea correcta le damos guardar cerramos y damos enter y ya va a ser va a empezar a ejecutar la instrucción que nosotros le dimos al igual puede este proceso puede ser rápido o también dependiendo del número de artículos puede demorar en terminar el proceso esperamos unos minutos hasta el momento alguna duda yo tengo una duda desde el principio nosotros teníamos que hacer todo eso que estás haciendo sí ay Dios nos faltaría el documentito ese para poder bueno en realidad o sea en este momento no ustedes no podrían hacerlo porque no tienen los elementos no tienen el sitio local entonces más bien ajá o sea más bien la intención de esta sesión es mostrarles el proceso que nosotros realizamos para que ustedes se den una idea y también lo puedan realizar posteriormente exacto ese es el que se hace en el sitio local que es Windows ajá pero lo que sí yo puedo ver hay una parte donde el reporte que te lanza si se hace local es con el servidor web de Python que se hace genera ajá ahora para la sincronización con el servidor web que es el proceso que tú estás haciendo ahora si necesitamos entonces servidor digamos de Windows para pasar esa información a Windows pero ese reporte ese reporte cree se hace a nivel local según yo pude leer la ruta sí sí todo lo que estamos haciendo ahorita es a nivel local quizá por ejemplo los editores que nos mandan información ellos nos mandan los paquetes ellos hacen solamente la marcación y hasta ahí entonces nosotros aquí tomamos el paquete como lo hicieron ayer Patti como lo está haciendo ahorita Marta tomamos el paquete y le aplicamos los validadores y ahí nos damos cuenta si tiene algún detalle o no en general si el detalle es muy sencillo nosotros procedemos a corregirlo para que ya pasarlo a publicación pero si vemos que hay muchas inconsistencias y reporta varias cosas nosotros le hacemos retroalimentación a los editores para que corrijan eso y nos lo vuelvan a enviar una vez que ellos nos envían el definitivo volvemos a validar y pasamos al proceso de publicación que es lo en lo que ahorita estamos la publicación no la hacen ellos nada más la hacemos el grupo de la coordinación y en la publicación en la primera etapa que es en el servidor local todavía hacemos otra revisión de cómo se ve el documento en el este ya publicado y si ya todo está correcto entonces lo pasamos a la etapa de publicación en el servidor final en el servidor internet de cielo yo recibí una llamada ahí de mi jefe y tuve que atenderlo obligado y entonces este proceso que está haciendo acá está haciendo la sincronización al servidor local de Windows ahora mismo ¿verdad? Sí ahorita va a hacer la publicación y se las va a mostrar en el servidor local de Windows que es una es un servidor como tiene el mismo la misma apariencia del servidor final de cielo y entonces eso nos permite hacer otra verificación antes de pasarlo ya definitivamente a publicar de forma definitiva pues entonces en resumen tenemos el proceso del convertidor que es lo que se genera o es un reporte que genera a nivel del equipo de la máquina con el digamos con el local host de Python y de ahí entonces una vez que validamos que ese reporte repone al alcance que se quiere para pasar al servidor local entonces de ahí se hace la sincronización al servidor de Windows luego de Windows se valida que todo esté correcto y si está todo correcto no se pasa a ustedes lo pasan a producción porque nosotros en este caso tenemos tres servidores el de Windows uno que uno intermedio que se llama CUA que es donde se va a validar y luego entonces se pasa a producción así que ustedes lo tienen en las capas ajá si miren ahorita ahorita si ven allá arriba está ejecutando un servidor local ajá entonces lo tiene en su equipo solo que tiene la apariencia de nuestro servidor cielo que es este y está más no tiene todos los elementos ni tiene todas las revistas ni tiene toda la información pero si nos sirve para verificar ese ese local host está a ver está en un digamos ahora mismo en un servidor externo a su equipo de laptop no está en el equipo está instalado en su equipo ahora mismo si el de Marta tiene su servidor local Julio tiene su servidor local Pati tiene su servidor local para hacer esta verificación este es un esquema que quizá no todo mundo este de digamos que no a todos nos acomode no sé cómo trabajan los otros cielos a nosotros este estilo nos ha nos ha funcionado para revisar y después pasar como bien dices al servidor de producción lo que pasa que en comunicación con la gente de cielo Brasil ellos nos pidieron crear tres servidores en este caso este servidor local que tiene usted en su equipo ellos nos dicen que debemos tenerlo en un servidor digamos sea la nube o un servidor externo a nuestro equipo sí o sea eso es esa es otra posibilidad o sea de hecho cuando nosotros instalamos esto hace más de 10 años era una posibilidad tener otro servidor previo al servidor de producción donde hiciéramos revisión sin embargo en nuestro caso por alguna razón nunca se instaló y entonces nos fuimos por esta por esta posibilidad de que cada quien lo tuviera en su equipo de hecho es una aplicación sencilla porque no carga todas las revistas ni nada solamente carga lo que la persona trabaja y este y hemos trabajado así pero sin duda pues esa otra posibilidad que propone cielo Brasil pues posiblemente sea mejor que esta pero entiendo que tiene la misma funcionalidad sí sí prácticamente más bien el mismo propósito ajá sí ok ok está bien está bien ok entonces en esta nosotros lo que de lo que nos sirve es de de verificar visualmente algunos elementos que obviamente en el código xml pues no vemos vemos el archivo y ya lo validamos pero para nosotros es es otra etapa de la verificación el poderlo verlo visualmente a través de esta interfaz ok tengo una inquietud acá en este celular local ya desde la nube es de aquí ustedes lo pasan directamente a producción de aquí se pasa a otro a otro este sí digamos que sí pasa producción aunque en producción hay otro otro procedimiento también pero sí ya de aquí el archivo todos estos archivos que ya son validados que ya están listos para publicar pasan a un espacio de nosotros donde vamos depositando todo eso y en el momento en que llegue el siguiente proceso de publicación tomamos esos esos números ya revisados y ya los publicamos en el servidor final bueno ok bueno el esquema que nos propone entonces digamos si él logra si ves que hacemos la conversión y hacemos el proceso de reporte y de ahí lo pasamos entonces a un servidor primero al servidor digamos de windows y ahí entonces claro que no va a ser a nivel local en este equipo sino en la nube y de ahí entonces se valida el proceso me imagino que yo es un tema también quizás de visualización de todo el equipo porque en este caso si yo hago el proceso de un número y lo subo al servidor de windows en la nube ahí entonces por ejemplo radio mini Ergat tendrían la opción de poder verlo y visualizarlo ellos dos y el equipo entero pero si yo lo tengo solamente en mi lado lo carros como se como usted antes de pasar a producción como usted lo validan con todo el equipo lo que ocurre lo que ocurre es que Marta trabaja un conjunto de números y entonces esos números no los trabaja nadie más que ella entonces ella los toma los revisa los publica y ella los manda al servidor de publicación pero Julio tiene también otro otra forma de acotar su trabajo que no no es el mismo cada quien se ocupa de en exclusiva de algunos fascículos y los que trabaja son los que van pasando ok 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 está bien es un esquema de trabajo en el que nosotros nos hemos acomodado así a trabajar pero desde luego puede puede ser diferente sí porque ya es lo que tiene que ser un tema de auditoría de proceso hasta que de auditoría y tema de calidad hasta que aseguremos que el producto final es la que corresponde y para pasar la producción entiendo perfectamente eso sí ajá entonces si puedes continuar Marta sí por ejemplo aquí ya terminó de ejecutar entonces yo puedo abrir nuestra página bueno en mi caso mi página de localhost que es como una visualización como del sitio que está en Cielo México y este yo aquí me voy a la lista de revistas aquí ya me van a aparecer las revistas que yo he trabajado que he trabajado en mi equipo como lo menciona Oralia o sea solo voy a ver las revistas que yo he trabajado a lo largo de estos dos años yo no veo las revistas que han trabajado mis compañeros solo y únicamente mis revistas ahora bien nosotros ejecutamos la de problemas del desarrollo aquí está problemas del desarrollo nos podemos ir a números y en números aquí ya va a aparecer el fascículo que nosotros vamos a publicar que corresponde al año 2021 volumen 52 y número 205 y aquí está la magia estos son los artículos que ustedes han estado trabajando que han estado marcando y así es como se van a visualizar así como lo estamos visualizando en nuestro sitio local así es como se van a visualizar ya en el sitio Cielo México entonces nos va a dar el nombre de la revista el ISSN nos va a decir que dentro de esta tabla de contenido pues es igual volumen 52 número 205 que corresponde a la fecha de publicación de abril junio de 2021 nos da las secciones en las que nosotros marcamos o las que contiene este fascículo que es la editorial artículos e información de hecho este también como un proceso de revisión final nosotros nosotros solemos contrastar esta esta información o sea como están estructuradas las secciones y los artículos que contiene contra el lo asentado en su OJS para así ver que las tablas de contenido sean las mismas en este caso tenemos primero la sección de editorial tenemos el artículo editorial y nos dice el nombre del autor nos va a dar el texto en español en HTML aquí ya está nos da igual a qué fascículo corresponde nos dice la sección el nombre del artículo quién es el responsable y aquí es donde vamos a ver también los cruces que hicieron en la marcación por ejemplo esta es una afiliación y está cruzada con este con la universidad o sea está cruzada el uno con su afiliación vemos el texto como tal y la licencia eso es lo que todo lo que ustedes marcaron en el editorial aquí es como se ve ya en HTML también también nos da la opción del PDF o sea podemos ver el texto directamente en HTML o en PDF y en el PDF le podemos dar clic y aquí nos va a arrojar nuestro PDF está dentro de nuestro paquete tenemos la sección de artículos que el primero es determinantes del gasto de los hogares en salud en México aquí están los autores así como los marcamos como apellidos y luego nombres tenemos como nuestros artículos tienen resumen podemos ver el resumen en español únicamente el resumen podemos ver el resumen en inglés en este caso si lo tiene nos da el resumen y al igual también aparecen las palabras clave y también nos va a dar el texto desarrollado en español igual en HTML entonces también nos dice hay una sección que se llama artículos mi nombre original pues es determinantes del gasto de los hogares en salud en México y tengo una traducción del título tengo los dos autores cada uno tiene su respectiva afiliación tengo resúmenes tengo sus palabras claves el abstract y también sus keywords tenemos el body que va desde la introducción si podemos ver aquí están también las las referencias marcadas entonces si nosotros le damos aquí pues nos va a mandar a la lista de las referencias o sea aquí es cuando vemos el cruce de todo lo que ustedes marcaron entonces están otras secciones dentro del body tenemos figuras que se visualicen correctamente y también si recuerdan también hubo cruces en las figuras entonces aquí ya se ven y nos va a mandar a la figura indicada algo que es también importante dentro de sus figuras es que procuren que sean de buena calidad porque si no corremos el riesgo de que se vean así borrosas entonces realmente pues no no podemos ver la información muy nítida y cuando suceden estos casos pues hay que tomar la captura de pantalla del pdf con la mayor calidad posible para que las imágenes puedan ser correctamente visualizadas entonces aquí están las imágenes con todos los elementos que ustedes marcaron el título de la imagen tenemos aquí también que marcaron listas con los bullets tenemos otras imágenes tenemos los agradecimientos y tenemos el listado de todas las referencias que también marcaron y también tenemos las notas al pie al final vienen las fechas importantes que son las fechas de recibido de revisado y aprobado esos son todos los elementos entonces eso fue en texto en español y al igual si abrimos el pdf también nos aparece el pdf del artículo que nosotros marcamos el segundo artículo que se marcó es productividad laboral y salario real relaciones de casualidad de causalidad en venezuela y si vemos este es el artículo que tiene traducción entonces aparte de decirnos que puedes visualizar el resumen en español y el resumen en inglés puedes visualizar también el texto en español y el texto en inglés si le damos texto en español pues nos va a dar todo artículos la sección el título que nos va a aparecer únicamente en el idioma digamos original los autores las afiliaciones todo este idioma en el idioma original que en este caso es el español el resumen únicamente el resumen en español las palabras clave el desarrollo digamos como de todo el documento aquí también tenemos los digamos las listas que fueron marcadas con ABC y no bullets digamos que es una lista también tenemos los llamados de figuras tenemos las tablas si ven pues las tablas se ven codificadas no se ven como imagen están todas codificadas tenemos más tablas tenemos conclusiones y tenemos la bibliografía y una nota una nota entonces así se ve en el idioma español y ahora en la versión inglés nos va a ser nos va a arrojar solamente lo que está en inglés entonces artículos nos da el título en inglés los autores sus afiliaciones que en este caso sí las tuvieron en inglés el abstract sus keywords y todo el desarrollo del texto igual está en el idioma de traducción que es en inglés también tenemos los cruces tenemos las imágenes tenemos las tablas tenemos las conclusiones y aquí ven está también la lista de referencias si recuerdan cuando se hizo la marcación pues las referencias se marcaron solo una vez y entonces aquí lo que va a hacer es que va a jalar esas referencias y estas referencias se van a ver en ambas versiones tanto en español que es el idioma original como en la traducción y también tenemos la nota respectiva para esta para esta traducción también nos va a dar la opción de ver los pdf tanto en español que es este y también la opción de verlo en inglés que sería este una otra sección que es la de información que es educación financiera y su efecto en el ingreso una pregunta no hay como estamos trabajando en una digamos en una una revista esta revista en cuanto al diseño la diagramación de sus pdf no mantiene un estándar porque si no más me equivoco creo que en la en el artículo en el artículo anterior el pdf se ve diferente en cuanto a la diagramación ajá sí lo que pasa es que nosotros estos pdf fueron armados para este curso en realidad digamos no son artículos reales o sea son preparados en la en el proceso en el proceso de la digamos de la marcación si mantiene su estándar sí sí exacto o sea normalmente pues las revistas tienen un único diseño para todos sus versículos y para cada uno de los artículos y deben de ser uniformes en ese caso pues cuando nosotros no los visualicemos tanto los pdf como los xml van a tener la misma uniformidad muy bien sí de hecho sí para este curso como se prepararon los documentos tanto los words como los pdf pues se retomaron por eso tienen diferentes estructuras los pdf pero en realidad pues es que hicimos así como decimos en méxico formamos un ejemplo con documentos de de chile de mole y de de chile de dulce y de manteca porque no no es esto no existe nada más es con tal de crear un ejemplo que fuera abarcable en este tiempo ¿no? y para que sobre todo puedan trabajar artículos con diferentes cuestiones como las tablas las ecuaciones entonces sí por eso se ve así como de diferente ¿no? de chile mule y pozole eso es que la debilidad la curiosidad me domina sí está bien está bien y este bueno el último artículo que es que corresponde a la sección de información que es el texto en español igual trae su sección educación su título original el título con traducción el autor y aquí pues está ligado también a su Orsit que también si les damos clic pues nos va a abrir una ventana y nos va a dar el registro o lo que esté ligado a nuestro autor entonces se hacen ahí también otro tipo de cruces nos da la afiliación nos da el resumen tanto en español como en inglés con sus respectivas palabras claves el desarrollo o el contenido digamos como en todo el artículo por ejemplo aquí pues se ven correctamente las secciones principales las subsecciones y aquí este es el artículo que se marcó con ecuaciones si ven voy a subrayar no se ven como imágenes gracias a que lo marcaron pues se puede ver cada uno de los elementos y aquí hay pues algo este importante que en algunas ocasiones los artículos pueden tener algunos signos este complejos que cuando los pasamos aquí a esta versión de HTML no se ven correctamente por ejemplo si el asterisco no se viera a lo mejor se pone un recuadro un cuadrito o sencillamente no se ve entonces ahí tendríamos nosotros que intervenir directamente pues el XML que es el flujo de trabajo que ahora hacemos intervenirlo para corregir ese error en dado caso de que sea digamos como un error mínimo si de plano todo el artículo tiene signos que no se ven que no se visualizan en HTML pues en ese caso se le hace una notificación al editor de que hay una inconsistencia con los signos que los signos no son los mismos que aparecen en su PDF entonces este digamos se ven correctamente o sea si coinciden tenemos también tanto las ecuaciones en párrafos aparte como dentro de los párrafos y se ve cada una también tenemos los llamados a la fórmula igual están todas codificadas tenemos las conclusiones y también se tienen las referencias listado de referencias que en este caso en este caso pues están ordenados por números y están cada uno en su respectiva referencia tenemos también la cita de cómo la nota de cómo citar este artículo y tenemos las fechas de recibido y aprobado entonces a grosso modo este así es cómo se va a visualizar en nuestro sitio como ya lo mencionó este Oralia Cielo actualmente Cielo México pues ya no hace la marcación de los artículos sino se dedica a hacer la revisión de lo que los editores les manden entonces nosotros nos basamos mucho en lo cómo se ve en nuestro sitio local para verificar que cada uno de los elementos esté correcto y si hay algún detalle que hay que modificar nosotros ya lo hacemos directamente en el XML siempre y cuando sean errores este los mínimos y que se puedan hacer de manera rápida en caso de que encontremos inconsistencias mayores pues se les regresa a los autores para que ellos lo corrijan una vez que lo corrijan nosotros volvemos a generar el proceso del converter del reporte que es este y lo volvemos a visualizar en nuestro sitio local para verificar que realmente los errores estén corregidos porque muchas veces hemos encontrado que a lo mejor las tablas o las imágenes también están mal colocadas o están repetidas o no se ven bien o las tablas están incompletas o sea nos ha sucedido varios de estos casos pero que solamente los podemos percibir ya cuando los visualizamos aquí en nuestro sitio local y pues básicamente pues con esto se terminaría mi participación no sé si tuvieran alguna otra duda bueno si a reserva de los comentarios de ustedes nada más quisiera insistir un poquito en que este es el procedimiento que nosotros estamos siguiendo como bien dice Gali Cielo Cielo Brasil propone también otra forma de trabajar en el servidor de revisión para nosotros este ha funcionado bien desde que se inició por alguna razón así se quedó la única el único problema que hemos llegado a tener pero realmente es muy muy esporádico es este el nombramiento de los archivos que Windows lo reconoce de una forma y este y a veces esa misma forma no la reconoce Linux pero eso ocurre muy muy esporádicamente el que alguno de nuestros archivos de imágenes no se vea se vea en Windows y no se vea en Linux en cuanto a la presentación bueno nosotros nos trabajamos con el pdf que nos envía el editor y siempre publicamos el pdf que nos envía el editor como dice Marta es uniforme para cada una de las revistas y también yo les sugiero o tal vez eso también lo están viendo con Cielo Brasil ellos ya tienen un sitio más actualizado no tienen la misma interfase que nosotros para visualizar todos los elementos todas las revistas y todos los números y los documentos ellos ya tienen una versión reciente hace pocos meses la acaban de anunciar hasta donde sabemos esa versión no la podemos instalar nosotros porque tenemos hay que salvar algunos detalles todavía que no están desarrollados para todos los sitios Cielo también sabemos que el grupo de desarrollo está trabajando en ello y esperamos que a finales de año o principios del año que entra nosotros también mudemos a la versión que tienen ellos en cuanto se hayan solucionado o se haya desarrollado lo que hace falta o sea esta interfaz esta es ahorita esta es la vigente digamos para nosotros pero tenemos la expectativa de que se actualice en breve que bueno que mencionas que mencionas eso ahora porque el equipo técnico aquí de nosotros de mi trabajo es donde nosotros estamos implementando la la instalación de los servidores y validamos que la tecnología que tiene la implementación está bastante atrasada por ejemplo la versión de PHP que tiene ese código el código fuente es PHP 5 y también tiene una versión de Apache bastante atrasada creo que la porque la la versión de Apache es la 2 y creo que tiene la 1 lo que lo que facilita entonces puertas traseras con posibilidad de que se pueda hackear mi pregunta es este es lo cargos que ustedes tienen instalado en su equipo que versión de PHP por ejemplo tiene se puede saber no me acuerdo cuál cuál es digamos que está está este archivo creo que ya tiene varios años y es un archivo local en donde no le hemos puesto mucho detalle a las a las versiones lo que sí está tienes toda la razón en cuanto a las versiones lo que sí está digamos que que sí hay preocupación por asegurar pues es el servidor final definitivamente pero en este en este caso no me acuerdo y no me acuerdo porque inclusive las las personas del área de sistemas hicieron una una instalación un instalador ya con todo entonces y eso nos nos facilitó mucho a todos porque cuando el grupo es grande este ya cada quien lo lo instala sin pedir ayuda al al grupo de de sistemas entonces este es viejito es viejito seguramente tiene una muy atrasada y este pero nos ha funcionado te comento este hasta ahorita bien por eso se ha quedado no ha habido necesidad de de cambiarla en algún momento se trató de que fuera paralela a la versión de del servidor final pero después nos dimos cuenta que para nuestro objetivo que nada más es visualizar el documento y ver todos los elementos que se vean que están han sido marcados bien pues este este funcionaba entonces ya no el grupo de de sistemas ya no ya no hizo nada a esto y se dedicó mejor a otras cosas entonces no sé decirte la versión y este y bueno aquí como Marta les mostró las imágenes se ven codificadas pero si consultan algún número anterior de antes del 2016 posiblemente ahí trabajamos con imágenes trabajamos con otra metodología que no era el xml actual entiendo que ese es uno de los problemas ahorita para migrar a la versión que tiene Brasil seguramente si la instalación de ustedes es nueva seguramente van a empezar con la versión que tiene Brasil ok ok pero aunque el encargado de infraestructura de ver si nos envió una versión esta versión que usted tiene que usted tiene a nivel local si perdón no entendí bien esta misma esta misma versión no es la la nueva que está más estética exacto ah no 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 esta versión es muy viejita inclusive yo les si quise hacer la diferencia una es esta versión de Windows que nos ha funcionado para revisión y otra muy diferente es la que está funcionando en el servidor este final en el de producción ahí si se ha llegado a la versión que se conforme evolucionan las versiones se fueron actualizando allá nosotros con el objetivo que teníamos nos quedamos con esta versión viejita la versión de ustedes que está en la nube la final la de producción actualmente está a la par con la versión de Ciel la última versión con la última versión de esa generación sí lo que no está es que no tenemos la última ya cambió totalmente la interfaz pero hasta donde se llegó con esta interfaz sí ok no sé si me explico de hecho ahorita también hay un proceso de cambio en nuestro servidor porque ha habido como tú dices a veces las versiones se requiere actualizar versiones por problemas del hackeo y está ahorita en un proceso también de actualización sin embargo la actualización digamos que definitiva con la versión que tiene Brasil no va a ser posible porque todavía falta un desarrollo para migrar todos los datos a esas nuevas versiones y ese nuevo software que ahora está usando esa versión entonces como todavía no está desarrollado ese software vamos a seguir con esta versión posiblemente esperamos que el año empezando el año siguiente ya podamos nosotros también cambiar nuestra versión a la que tiene Brasil ok no sé si tengan algún otro comentario nos van a facilitar el Word que Patricia presentó era una era una bueno ya creo que también tenía Word que con los comandos ah bueno a una cosa no sé qué tan conveniente sea quizá les metamos ruido en algunos comandos que quizá ustedes no van a usar simplemente ahorita nosotros los es nuestro procedimiento y tal vez nuestro procedimiento sea viejo comparado con el que ustedes ahorita con el que van a empezar yo pienso que en el sentido de programas de aquí del servidor local y eso pues tal vez no sea lo conveniente pero si muestran otro otro tipo de apoyo pues claro que sí sí yo me voy yo me voy a comunicar con Rondinelli que se ven cada infraestructura de Brasil y con él entonces yo conseguimos la los entornos ok sí está muy bien o sea de hecho a nosotros seleccionamos algunos temas y este este esta parte la vimos básicamente por el hecho de la revisión que es otra etapa que hacemos antes de la publicación la revisión es lo que hacemos con este con este software sí para que se dieran una idea de cómo es pues que nosotros realizamos este proceso en en cielo México específicamente ok entonces si si Vladimir si nos dices cuál es el word que te hace falta con con gusto este checamos los la información y se las se las enviamos se las pasamos el word que tenía por ejemplo la línea comando de este de comando pues si te lo podemos enviar aunque yo dudo que ustedes vayan a trabajar con estas versiones ajá pero si si gustas cómo no entonces continuamos miren lo que nos falta es un poquito más sobre la preparación de de lo de los de los documentos creo que son otros dos aspectos que nos va a platicar Patti nos falta todavía la publicación continua nos falta un poco más sobre la la este algunas módulos de de cielo el cielo analytics y lo que ustedes definan también que que quieren saber o que quieran repasar si yo ahorita les voy a mostrar dos procesos perdón bastante breves de validación de los xml a los que ustedes pueden tener acceso pues sin ningún problema para validar los xml incluso cualquier persona del público en general puede tener acceso se los se los muestro les comparto mi pantalla me avisan cuando la vean no si la ven perdón estos estos validadores son los que ya habíamos estado viendo a lo largo de la de la marcación pero también hay otros que les voy a mostrar ahorita y uno de ellos se llama style checker que es el control de calidad el style checker es una herramienta en línea que sirve para revisar y validar archivos xml en relación con el cielo publishing esquema vigente esta herramienta está disponible en cielo manager y como yo les comentaba está disponible para cualquier usuario ya sea que pertenezca o no a la red cielo incluso nosotros podríamos ir simplemente a googlear como cielo manager así como así nosotros googleamos cielo manager nos encuentro el cielo manager perdón es que yo tengo abierto el cielo manager y aquí en el en el buscador les les arrojó pueden ver ahí directamente esta herramienta que se llama style checker el style checker tiene esta 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 interfaz y nosotros para validar los xml de cielo méxico despalomeamos aquí la 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 esto que dice que también valide con las reglas específicas de cielo brasil porque si nosotros le dejamos aquí y validamos uno de nuestros xml nos va a pedir otras otras reglas justo como lo dice y puede que no nos lo haga válido entonces pues como es cielo méxico nosotros pues no no palomeamos aquí esta versión entonces aquí es tan sencillo como darle clic en examinar en el style checker y nosotros pues podemos ir y buscar en serial nuestros archivos que hemos estado marcando en la práctica y donde los encontramos como ya hemos visto en cielo serial prode volumen número marco bion bajo xml en la carpeta cielo package ahí siempre van a estar nuestros xml vamos a validar el documento más grande que es el original le damos clic y lo podemos le podemos dar clic en validar y lo que va a hacer esta herramienta es precisamente validarnos que la estructura de nuestro xml sea válida que no haya una etiqueta como abierta que no haya este inconsistencias en los datos por ejemplo a veces que nosotros por alguna razón olvidamos agregar no sé una imagen y este y en el conteo de aquí no sé si se alcanza a ver en pantalla voy a aumentar el tamaño hay una zona del xml donde te dice el conteo disculpen el conteo de las imágenes por ejemplo en este documento nos dice que hay tres figuras a veces que por alguna razón se olvida poner una imagen y la agregamos y la agregamos directamente en el xml entonces aquí ya no serían tres sino cuatro por ejemplo esas son cositas que detalles que este validador nos puede llegar a detectar también nos puede detectar sobre todo es todo lo relacionado con las etiquetas del xml que estén bien consistentes con la información y en este caso pues el validador nos dice que nuestro xml pues fue válido estuvo muy bien y así esto lo podemos hacer con cada uno de los xml les digo esta herramienta ustedes pueden tener acceso incluso la pueden ir y buscar ahorita mismo y hacerlo y lo pueden hacer y esa es una de las herramientas que tienen disponible ustedes para ir validando sus xml y la otra que les quiero mostrar es el package maker bueno perdón antes de pasar el package maker tienen alguna duda sobre el style checker alguna pregunta seguimos seguimos ok ahora vemos el package maker para para que lo vean más más grande el package maker es un control de calidad por número y ustedes se preguntarán bueno cuál es la diferencia entre el package maker que nos vas a enseñar respecto al converter que acaba de hacer mi compañera Marta pues la diferencia es que el package maker no genera unas carpetas que son la base y no genera bases las bases son las que sirven para publicar el número en el servidor local y el package maker no te da esas bases el package maker lo único que hace es hacer una validación por el número completo o sea hace lo mismo que el converter que valida el número entero pero no nos da las bases este package maker suelen usarlo los editores en el caso de cielo méxico los editores que trabajan sus propias revistas y una que otra empresa hacen esto validan el número completo con el package maker porque ellos no hacen el proceso que Marta les acaba de mostrar ellos no lo hacen ni los editores ni las empresas porque ese control de calidad solo lo tenemos los de la coordinación de cielo porque nosotros somos como los últimos ojos que ven el número antes de ser publicado y somos como los que hacemos el control de calidad y por eso es que este package maker pues ustedes lo pueden utilizar pues para eso para validar su número entero pero no les va a servir para para publicar el número de manera local como les mostraba ahorita mi compañera Marta y básicamente este package maker nos muestra estos mismos informes que nos mostró ya Marta en este en el converter por ejemplo nos muestra errores de bloqueo que indica errores de consistencia de datos errores fatales y de criterio que impactan la calidad de los indicadores bibliométricos o en otros servicios errores que deben ser analizados y corregidos como ya estuvimos viendo cuando íbamos validando cada documento si recuerdan íbamos ahí viendo errores que 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 tenían que corregir no impiden la publicación del número porque muchas veces son errores de tipo que por ejemplo que no estaba el cruce de alguna referencia o de alguna imagen pero pues eso es digamos si suele pasar que que lo que los autores nada más ponen ahí la figura uno pero no la mencionan en el texto y entonces nosotros no no hacemos el cruce es un error como controlado digamos ya sabemos que esa información no no está en el documento original y son errores que se que se pasan y no impiden la publicación del número por ejemplo las alertas o los warnings es lo que veíamos ayer esos esos warnings de color amarillo que este que nada más dicen que indican que puede haber algún problema en la marcación de tipo elemento atributo pero no es tan grave como los errores o los errores fatales o peor aún los de bloqueo cuando le sale un error de bloqueo los errores de bloqueo son los únicos que si impiden la publicación del del fascículo pero les digo los errores de bloqueo estamos hablando de inconsistencia de datos que en el xml por ejemplo dentro del xml tuviéramos el título de una revista diferente a la revista que se dio de alta en nuestra base de datos o un volumen o un número diferente al que está en la base de datos con la que estamos contrastando ahí es cuando aparecen los errores de bloqueo por ejemplo entre muchos otros errores hay variedad y pues esta es la la interfaz pero nosotros podemos ir a la práctica esta sí esta práctica sí que la pueden hacer ustedes porque esta práctica la podemos hacer yéndonos a nuestra versión del cielo yo tengo aquí la versión de cielo 96 pero ustedes en su versión de cielo que instalaron vayan a su carpeta a su carpeta bin y de la carpeta bin vayan a su carpeta xml dentro de bin hay una carpeta que se llama xml todos ya andan por ahí o ahí me dicen si me detengo entonces si ya todos están en su en la carpeta xml ustedes pueden ver que hay un archivito que se llama xml packagemaker .py .py de python incluso tiene ahí el simbolito de python entonces esa ese archivito que se llama xml guión bajo package guión bajo maker packagemaker ese basta con que le demos doble clic y esperemos a que nos abra una ventana me dicen si les les arrojo esta ventana que yo tengo en mi en mi pantalla a mí sí ah muy bien entonces ahora lo que dice es que seleccionemos la carpeta muy bien la carpeta que vamos a seleccionar es en cielo serial y pues vamos a buscar esa esa revista que estamos marcando en este momento que es la de prode volumen 52 número 205 y cuál es la carpeta que necesitamos que analice el package maker como ya ya sabemos ya lo hemos estado viendo la más importante es el cielo package entonces vamos a seleccionar cielo package y le vamos a dar clic en aceptar después en generar paquete pmc no lo vamos a palomear esa opción porque esa opción es para las revistas de medicina es para putmed central para que genere un paquete para putmed central en este caso es una revista de economía entonces ya vamos a darle directamente a xml package maker y entonces nos va a empezar a procesar nuestro nuestro pequeño paquete de cuatro documentos y dejemos lo que termine imagino que mientras más documentos tengan más tiempo duro exacto si entre más más documentos la revista más se va a tardar y no sé si a ustedes les abrió una ventana como a mí en su navegador de internet a mí me abrió este muy bien entonces pues si se fijan básicamente el informe es igual que el converter pero les digo la diferencia es que a nosotros no nos genera las bases si vemos aquí aquí no tenemos las bases por lo regular se generan acá arriba de marco aquí habría unas carpetas de bases si hubiéramos generado el converter que fue lo que hizo nuestra compañera Marta pero acá nada más es un asunto de revisar el el paquete completo que les digo esta opción del package maker la usan los editores o los las empresas que no hacen que no hacen el proceso de publicación en nuestro en el servidor local como lo hizo Marta por ejemplo y como ya bueno aquí la explicación ya va a ser breve porque pues con Marta ya vieron el mismo informe pues nos muestra los datos de la revista el informe de las páginas en las validaciones individuales pues se parece mucho a lo que habíamos estado viendo en documento por documento en que lo que estuvimos haciendo ayer por ejemplo nos muestra las imágenes que encontró en el paquete por ejemplo y este esto es lo que les digo no se los repito porque con Marta ya lo estuvieron viendo ahorita a detalle pero les muestra el mismo informe digamos les muestra un informe de referencias como ya les comentaba mi compañera Marta aquí ya toma las referencias de todo de los cuatro documentos por ejemplo en el caso de este ejemplo que les pusimos y el objetivo de esto también es que revisa el programa que las referencias no estén mal marcadas porque hasta eso detecta a este nivel por ejemplo ha pasado en algunas ocasiones que nosotros por ejemplo este por alguna razón marcamos la fuente revista de economía mundial se nos pasó y por alguna razón la marcamos como un book pero no es un book es un journal entonces aquí y por ejemplo esta misma fuente la tenemos por ejemplo en el documento uno pero también la tenemos en el documento dos entonces en el documento uno la marcamos como journal y en el documento dos la marcamos como book entonces aquí el programa si hubiera habido un problema de esos el programa aquí nos diría oye aquí marcaste la misma fuente como dos tipos de referencias diferentes y ahí nosotros tenemos que ir a ver cuál es la la correcta o la y y corregirla a ese nivel revisa este el el package maker que a mí me parece bastante bien porque pues si tienen que ir bien identificados los tipos de referencias cielo es muy meticuloso en en que los datos vayan bien 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 etiquetados para el cruce con la interoperabilidad con bases de datos con otras bases de datos este y bueno tenemos también la información de las fechas nos da incluso cuántos cuántos días se tardaron desde que se recibió hasta que se aceptó el documento cuántos días pasaron nos hace ese conteo nos hace el conteo desde que se ingresó al cielo hasta hasta que se publicó también nos nos muestra información de las afiliaciones aquí en sitio web lo que sirve esta pestaña de sitio web pues es para revisar someramente porque como ustedes ya vieron con Marta esta no es como un servidor local donde podemos ver muy bien cómo va a quedar publicada la revista sin embargo la pestaña de sitio web le sirve para ver cómo marcaron cómo quedaron marcados por ejemplo los autores que el documento esté en su respectiva sección los datos de la revista que estén bien el orden de los documentos cómo estuvo para eso sirve esta pestaña del sitio web y bueno eso es eso es todo de mi parte que les quería mostrar son herramientas que podrían servirles ir a las que tienen acceso como más inmediatamente y bueno no sé si tengan alguna duda o comentario al respecto esa herramienta mayormente la utilizan los editores sí sí porque ellos no hacen la revisión local que era lo que les estaba mostrando ahorita a Marta este ellos utilizan el package maker para este validar todo su básico y poder entregar entregárnoslo a nosotros con la menor cantidad de errores porque pues sí necesitan saber qué tantos errores a nivel fascículo hubo el punto tanto para editores como para empresas es que a cielo México nos entreguen la menor cantidad de este de errores y por eso usan el package maker cuando ellos hacen la marcación si son ellos que hacen la marcación si son ellos los que hacen la marcación los editores que ya marcan su propia revista hacen lo que estuvimos viendo a lo largo del taller ellos lo hacen también marcan y validan documento por documento y después usan el package maker y el package maker ellos ven si hubo a nivel fascículo porque el package maker ya es a nivel de todo el fascículo ven si hubo algún error en general en el fascículo y ya nos lo nos lo entregan por ejemplo y para eso sirve esta herramienta pero no sirve para publicar en nuestro servidor local como hizo Marta eso solamente lo hacemos nosotros los de la coordinación cielo México muy bien excelente pues no sé si tengan algún otro comentario o duda en estas últimas herramientas quizá la parte que no que está implícita en todo esto es que nosotros como coordinación como que tenemos la interacción con programas con la base de datos y los editores nosotros como nos gustaría por lo menos para un tema de prueba y eso si nos pudieran facilitar el código fuente de de esa versión de cielo que tienen ustedes para uno instalarlo en el equipo y hacer esa misma prueba que ustedes hicieron un tema de práctica aunque luego luego entonces tengamos la versión de de más avanzada que nos va a facilitar el cielo pero por un tema de práctica de aprendizaje nos gustaría tenerlo si nos podemos facilitar ese paquete ese código fuente claro que sí este si quieres ahorita vemos cómo te la podemos facilitar es una ya viene empacada en una instalación que nos hicieron nos hizo el grupo de sistemas hace mucho tiempo la única digamos que advertencia es decir que es una versión viejita es una versión que usamos nosotros localmente y nada más tiene la función para para revisar o sea nunca cargamos ahí toda toda la base ahora el detalle también para usar esa versión y para realmente publicar es que necesitas la base de datos ese quizás sería el problema porque nosotros al al de instalar nuestro servidor local tenemos que también bajar la base de datos para que interactúe con el convertidor y luego con la con la publicación entonces si nosotros no no tenemos esa ese ese la generación de las bases de datos no sé posiblemente no no sea tan ilustrativo ese uso pero con gusto este te lo pasamos ok es un ejecutor si es una ya tiene todo empacado en la instalación de los programas es es ya el php que usa el el servidor de web ya está ahí ya nada más ese es un ejecutable y no genera entonces la base de datos no porque la base de datos es es se 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 controla o se gestiona con el cielo manager y nosotros para que podamos nosotros eh usar la base de datos actualizada en el servidor eh donde hacemos la esa publicación es hacemos un proceso de sincronización con la base de datos antes de hacer la publicación entonces ya que lo hicimos este generamos las bases de los fascículos nuevos y publicamos ok de cualquier manera te lo te lo paso para que lo veas para que veas que si se instala y si hay forma luego de hacer otra prueba y hay algo más que nosotros te podamos proporcionar pues con gusto ajá este y si no sé que bueno que 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 tú estás viendo las diferencias porque si eh cielo brasil también hace las las recomendaciones y las sugerencias de cómo pues cómo cómo instalarlo para crear nuestro flujo de de trabajo en el caso de nosotros pues es el que les estamos mostrando pero esperamos que no interfiera que si vean las diferencias que no interfiera con lo que ustedes puedan adoptar ok muchas gracias bueno si si no tienen otra otra este comentario entonces podemos pasar a otro otro aspecto que queremos eh mostrarles eh que es la la publicación continua eh la publicación continua que es un un estilo de de publicación diferente que no es por números y que la verdad es que en los últimos años se ha incrementado mucho o sea yo creo que en los últimos a partir de dos mil diecisiete nosotros empezamos a a recibir eh publicación continua y a la fecha este de toda nuestra colección alrededor de treinta revistas publican en esa modalidad entonces pati les va a platicar cómo cómo es ese cómo hemos adoptado ese cambio estupendo adelante si este eh aquí no preparé una práctica para ustedes eh es una una explicación como en general porque este bueno no no sé si ustedes en sus revistas tienen contemplado eh revistas de publicación continua eh y bueno aquí el objetivo de de presentarles esta modalidad de publicación es precisamente para que pues la conozcan en caso de que no no la conocían ustedes la conocían yo partícipe el año pasado de un taller ok y pues lo que vamos a presentar aquí es este pues cómo se hace eh no la les voy a mostrar voy a compartir mi pantalla según ya pueden ver mi pantalla ya la ven sí muy bien muy bien entonces este pues vamos a presentarles la publicación continua o rolling pass para quienes no la conocían las políticas de de calidad que se aplican de la publicación continua en acceso abierto es bueno se recomienda ampliamente que cuando los artículos se reúnen en ediciones periódicas deben ser finalizadas preferentemente al inicio del periodo que se establece para su publicación bueno ustedes ya conocen más o menos o bien muy bien en la las ediciones periódicas la periodicidad semestral o de más frecuencia debe estar indicada en la revista y demostrar su regularidad una una revista que publica de manera periódica depende del área temática bueno la periodicidad depende del área temática como ustedes probablemente están familiarizados en cielo no se no suele aceptarse revistas de periodicidad anual la periodicidad mínima recomendada para las revistas según el área de temática de la temática es para ciencias biológicas y médicas cuatro números por año o sea una periodicidad trimestral las ciencias exactas agrarias ingeniería tecnología y otras ciencias son tres números por año o sea cuatrimestral las ciencias sociales y humanidades dos números por año semestral suelen estas suelen ser como las las periodicidades mínimas recomendadas para estas áreas temáticas la publicación continua rolling pass este es un modelo de publicación que que está como ustedes han visto está relacionado con con la filosofía que promueve el acceso abierto y pues lo que permite esta publicación continua es publicar lo más pronto posible los resultados de una investigación permite hacer que las publicaciones sean consultadas y distribuidas de manera inmediata a su publicación estructuralmente se maneja un poco diferente a la publicación periódica o tradicional es un modelo que comenzó a popularizarse en el 2013 suele agruparse en un volumen anual depende de la frecuencia de la publicación pero si cuando pasan a publicación continua lo hacen a través de un volumen anual los documentos dictaminados se van adicionando de manera continua y la periodicidad de la publicación puede seguir respetándose dependiendo del tipo de revista su público la disciplina que maneja este y resulta cómodo para los números periódicos y es grande y este y sin recopilarlos cuando lo es así así es como como está la la estructura de las de las este de las publicaciones está por ejemplo el primer grado año volumen y número segundo grado año y volumen o tercer grado año y número la tercera forma elementos particulares de un documento publicado en modalidad continua los aquí es donde donde queremos mostrarles precisamente lo como los requisitos que se que se que tiene que tener una revista que pase a modalidad continua tiene que tener identificador electrónico un location ID que sustituya a la paginación tradicional ya las revistas que pasaron a publicación continua ya no ya no tienen un rango de páginas se le otorga una identidad única al documento algunas revistas en algunos casos las revistas no le asignan un identificador electrónico sin embargo esto se puede obtener a través del DOI que ya deberían tener cuando pasan a publicación continua es lo más recomendado a nivel internacional del DOI la manera en como nosotros podemos obtener ese identificador electrónico a través del DOI es así simplemente el número del DOI se toma ese último dígito como vemos en este ejemplo y se le agrega una letra E un prefijo E el uso de identificador persistente se vuelve pues obligatorio para la modalidad continua porque como les comento aquí ya no se utilizan rangos de páginas y estos son perdón estos son unos ejemplos de identificadores persistentes doy handle los lo la citación recomendada por plus one para artículos publicados en modalidad continua es que cuando algún autor ya está usando algún artículo de modalidad continua puede citarlo de esta manera ya incluso si hemos encontrado en cielo bueno al menos yo sí he visto que se marque alguna bueno que los autores ya utilizan revistas de publicación continua y citan de esta manera ya agregan ahí el identificador el location ID y el DOI el cielo publish en esquema sugiere el uso de un identificador interno que otorgue el orden en que aparecerán los documentos en la tabla de contenido ese ese orden interno es para las secciones como como ustedes ya vieron la publicación continua trata de que ya no tiene periodos establecidos entonces lo que hace la publicación continua es eso justamente como su nombre lo dice continuamente se están publicando los documentos de un mismo volumen de todo el año entonces por eso es que se se recomienda que haya un identificador interno que le otorgue un orden a los documentos dentro de la tabla de contenido por ejemplo si en la tabla de contenido tenemos la sección las secciones editorial artículos notas de investigación artículos de revisión y reseñas lo que se recomienda es que se le asigne una centena en particular a la sección para asegurar un orden en la tabla de contenido así de esta manera la primera centena es para editorial la segunda centena es para identificar artículos la tercera centena es para identificar a los documentos que le van a pertenecer a notas de investigación la cuarta a los que le pertenecen a los artículos de revisión y la quinta a los que le pertenecen a las reseñas cada documento va a estar identificado en su respectiva centena por ejemplo el primer artículo de la sección artículos va a estar identificado como 201 por ejemplo y si hay cinco documentos en la sección artículos va a ser así 201 202 203 204 y hasta llegar al 5 de tal manera que conforme nos porque eso sucede aquí en cielo méxico que conforme nos van enviando los documentos se van sumando a este volumen del año porque continuamente están enviando como lotes de documentos por ejemplo el ejemplo del llenado de metadatos en el marco lo que hace la diferencia con las prácticas que estuvimos haciendo a lo largo del taller es que se sigue dejando por ejemplo en este caso el volumen que como ya les comentaba por lo regular cuando pasan a publicación continua se quedan con volumen pero depende de la revista pero eso es lo más recomendable que se queden con volumen y nada más se llena el campo de volumen el campo de la fecha que como ya es se trata de un volumen del año pues ya no le vamos a poner rango de meses acá sino nada más el año el 2019 y los cuatro ceros porque ya ven que las fechas deben estar en formato ISO en el mes año como ese campo se tiene que llenar pues nada más se le pone desde enero hasta diciembre porque pues se va a estar subiendo continuamente los documentos por eso se pone January December en las páginas aquí es donde ya cambia aquí ya no vamos a poner como ya les mencionaba ya no vamos a poner ni first page ni last page esos campos ya no se llenan el campo que se llena es el de e-located no sé si lo ven ya se llena con su con su respectivo ID que en este caso es 192 el ordering talk es lo que yo les comentaba hace un momento es la centena como vieron en el ejemplo anterior la centena de los 200 es para la sección artículos y este es el el artículo 5 por lo tanto se le puso en el orden el 205 el doc topic ese sí sigue igual siempre se va a identificar vamos el analista siempre tiene que estar identificando correctamente el tipo de documento el idioma pues el idioma en el que está el documento la versión del cielo publica en esquema en art date lo llenamos como ya lo habíamos estado practicando entonces básicamente para la publicación continúa lo único que va a cambiar es que esto first page last page ya no se llena solo se llena el located el orden tiene que ver con la centena en la que esté incluido el documento y todo lo demás se llena como lo como lo habíamos estado viendo en las prácticas aquí ya no hay número es lo que les lo que les decía de tal manera que como les comentaba por ejemplo en este caso la sección la primera sección es artículos por lo tanto su centena es el 200 como ya veíamos en el ejemplo anterior entonces la centena de los 200 le pertenece a la sección artículos por lo tanto su primer documento se va a nombrar 201 el segundo 202 203 204 y así suponiendo que el editor nos envió nada más cuatro documentos ahí se queda y supongamos que un mes después o una semana o 15 días después nos envía otro lote de otros cinco documentos pues ya tienen que venir nombrados como el que le sigue deberá ser 205 206 207 de tal manera que el volumen se va publicando poco a poco porque de eso se trata la publicación continua y continuamente se publique lo más pronto posible las las este las publicaciones que haya una difusión de las publicaciones lo más rápido posible la comunicación científica para la sección de notas de investigación recordemos que su centena era 300 la centena de los 300 entonces su primer documento va a ser 301 302 303 la 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 siguiente este sección es la centena de los 400 entonces este su primer documento va a ser 401 402 403 404 porque estas como pueden ver son las que permiten el orden dentro de la tabla de contenido por ejemplo esta revista la revista interdisciplinaria de estudios de género del colegio de méxico como pueden observar aquí en la imagen pasó de tener en el 2017 que todavía publicaba de manera periódica lo hacía con volumen y número con el volumen 3 número 5 número 6 y ahí se quedó porque a partir de 2018 empezó a publicar pasó a la publicación continua y como pueden observar ya publicaba ya publica perdón en volumen ya el 2018 fue el volumen 4 2019 el 5 2020 el 6 y pues esa misma revista la podemos ir ir a a ver al a su sitio para mostrarles cómo bueno ya se tardó un poco mi computadora hasta aquí alguna duda este sí algún comentario en lo que abre la página en vivo les muestro lo que sucedió con esta revista que venía trabajando su volumen sus números nos metían nos podíamos meter nosotros a cada uno de sus números y estaba así una cantidad pues porque por lo general tienen las revistas de esta área son que será unos un poco más de 10 documentos en cada número por ejemplo si nosotros nos metemos disculpen nos metemos a a un volumen este este volumen único del 2018 si ustedes se fijan aumentó considerablemente su cantidad de documentos pero porque son todos los documentos del año en este caso del 2018 y así con cada uno de los de los de los volúmenes que nos vayamos a meter a esta revista que tenemos ya en publicación continua y en el 2021 ¿cuántos lleva? 2021 lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya tiene varios 10 lleva 10 y y pues veamos que tanto más han enviado esta revista se van a ir sumando se van a ir sumando así hasta que cierre el número que va a ser pues en diciembre de de este año este este a ver esta revista cada que hay tiempo que publica esa es la que iba a preguntar ¿cuál es la fecha de publicación? ¿qué periodo cubre? cubría 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 era semestral publicaba publicaba dos veces al año publicaba pero cuando pasó a publicación continua pues esta periodicidad pues se fue o sea ya no la usaron y y lo que decidieron fue publicar continuamente sus investigaciones y la movieron a un único volumen porque pues es todas las publicaciones que que van subiendo en el año sí pero sería entonces de enero a diciembre sí exacto de enero a diciembre pero en este caso ellos lo cambiaron en toda su plataforma por ejemplo ellos publicaban en el JS también en los en el Open Journal System también cambiaron esa modalidad sí 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 y por lo regular eso hacen bueno o tendrían que hacerlo en sus en sus propios OJS cambian también hay que hacer una modificación técnica en el OJS para hacer eso así sí me imagino y y así como está en su OJS pues también acá en cielo cuando la revista decide pasar a publicación continua nos avisan a nosotros y pues ya cuando nos envían el siguiente paquete lo que México bueno lo que nosotros esperamos es que nos envíen los archivos con las características que les comenté acá y y este y así ¿cómo que se llama esa revista? ya la ya la revista interdisciplinaria de estudios de género del Colegio de México pero como dice Oralia además de esta revista tenemos como 30 ya vamos como en unas 30 que de Cielo México que han pasado a publicación con Dino tengo tengo varias preguntas sí no entendí muy bien la diferencia entre el OJS y ORER en todo no no entendí la diferencia y este exacto sí ah que el el OJS es el el OJS es este es el el identificador electrónico del del documento en general el en lugar de las páginas este el Elocation ID lo que hace es sustituir a la paginación porque pues ya son ya es publicación continua como ya no hay una periodicidad pues ya no hay un rango de páginas o no debería haberlo la publicación continua ya contempla un identificador electrónico mientras que el 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 precisamente un orden interno que hay dentro de dentro de de la tabla de contenidos es nada para que ordene ok lo segundo lo entendí pero como yo saco como sacamos entonces el el identificador electrónico ah bueno aquí se recomienda hacerlo a través del DOI se recomienda que las revistas de pues de preferencia ya tengan un DOI y lo que hacemos es tomar este último elemento del DOI no sé si se ve mi pantalla el último elemento el último numerito del DOI y le agregamos una E de de location de identificador electrónico ok pero y si yo tengo configurado el DOI de otra manera me imagino que también se podrá lo que otro lo que también pueden hacer los editores es asignarle su propio identificador electrónico por ejemplo en este caso esta revista le asignó un identificador electrónico tan sencillo como este un E192 por ejemplo y eso hacen varias revistas tienen como que su propio identificador que ellos asignan también la puede ser así o puede ser que ellos tomen la decisión pero pues por supuesto todo esto es decisión de los editores a nosotros nada más nos envían este pues los documentos marcados como como debe ser bueno con las características que debe tener una publicación continua y ya las publicamos pero si esas son las recomendaciones ok entendí ahora entendí ahora tengo dos preguntas y yo creo ya con la publicación continua entiendo yo que es como bueno los preprint como que ya no tienen razón de ser me equivoco y la otra pregunta es aún así con la publicación es obligatorio que la publicación continúe así si yo por ejemplo como editor quiero mantener los dos números una publicación semestral por cuestión administrativa nosotros tenemos la posibilidad de imprimir las revistas de momento y queremos hacer ese corte es posible digamos si quieres para ti podría comentar un poquito si por favor y ahorita si tú tienes tu comentario ahorita nada más un favor podrías dejarme compartir claro quizá siendo un poco reiterativo pero posiblemente aclare les quisiera mostrar un poquito dos láminas más si ven mi pantalla la publicación continua como ya nos explicó Pati es para que el documento se publique lo antes posible entonces cuando ya lo libera el editor y dice ya está completo nos lo envía y nosotros también lo procesamos y lo subimos sin esperar a que se conforme todo el número lo que sí la publicación continua pues no la inventó Cielo sino es una este un estilo editorial que manejan diferentes editoriales pero Cielo adoptó también ese procedimiento para que también lo hagamos en práctica lo único que es importante es que el documento cumpla ciertas características por ejemplo este que sea bien identificado porque el documento va a ir uno por uno no va a ir todo en un solo número entonces por ejemplo el primer punto es que la leyenda bibliográfica con información del título volumen y el número ID que nos ha enseñado Pati debe de estar el location ID debe de estar el nombre de la sección en la tabla de contenido debe de estar la licencia que adopta la revista y por lo tanto el documento debe estar visual en el documento el DOI debe de estar también en los documentos la fecha de publicación del documento debe de estar porque en este caso la fecha de publicación puede variar nosotros ya dijimos que el documento el número se publicó en no sé en enero o en o en o cubre enero y febrero sin embargo ahorita ya cada documento debe tener una fecha de publicación porque se puede liberar en un momento diferente entonces como ven en el ejemplo que que puse de una revista también de la colección está poniendo de acuerdo a su historial cuándo fue recibido cuándo fue aceptado y también cuándo fue publicado y tal vez todos los los números que los documentos que se publiquen en este en este número no todos tengan la misma fecha de publicación porque van a ser publicados en cuanto se liberen de su proceso editorial por parte del editor entonces este dato también es importante y la paginación como ya nos dijeron ya no existe si acaso se pone paginación siempre va a comenzar en uno y es solamente una referencia para algún usuario que lea el documento pero ya no existe como tal la publicación y se invita que no se use en una en una referencia bibliográfica sino se use en todo caso el número el identificador el location ID del documento luego este ahí están todos los elementos y hemos visto que ese identificador único con frecuencia lo obtienen del DOI porque el DOI está generando el identificador único para cada documento entonces por ejemplo para la revista mexicana de biodiversidad que está aquí al frente en medio este define cómo quiere la estructura de su DOI pero tiene un número específicamente para un documento que tiene esta forma otra revista que la revista Pueblos y Fronteras ellos definen su DOI o sea su DOI está arriba es diferente la estructura pero también mantienen el número que les está dando el DOI como número electrónico otra revista acá abajo la revista zoológica también toman parte toman la parte única del DOI como identificador del documento entonces esa es una idea y como decía Patti si el editor quiere llevar su control lo puede hacer solo que pudiera ser más complicado o aunque no sea complicado si debe asegurar que sea único ahora antes de continuar otra cosa importante las revistas pueden definir cómo van a publicar para hacer publicación continua ellas pueden decir voy a publicar en un volumen único como nos mostró Patti o puedo publicar en dos números como es el caso del segundo recuadro ajá dos números o más entonces digamos que parecería que en el primer caso se pierde la periodicidad y en los siguientes casos parecería que se mantiene la periodicidad pero cuál es la diferencia que si se abre un volumen único en ese volumen conforme recibamos los documentos liberados por el editor de forma definitiva los vamos metiendo ahí guardando el control como nos indicó Patti de en qué sección van y qué orden porque digamos que si nos mandan un documento no nos pueden decir este es el primero de la sección tal pues no es el que sigue es el que sigue siempre vamos a publicar así el que sigue si ellos deciden que no quieren un volumen único sino quieren dos números puede ser que entonces pareciera que mantiene la periodicidad semestral sin embargo se abre un número y también se funciona como el volumen único nos van mandando poco a poco y cuando la revista decide ya cerrar ese ese número entonces puede ser que abramos el siguiente y empezamos a publicar ahí conforme nos van van enviando un documento o un bloque de documentos pero también puede ser que se decida tener dos números o tres números y todos abiertos simultáneamente no esta posibilidad así como que la vemos como que pues qué es lo que pasa o cómo se organiza la revista sinceramente yo yo no lo sé pero lo que sí es que hay veces que que por ejemplo mantienen un número especial o un número este o un suplementos entonces como que nos manda nos pueden mandar información al número que formalmente le toca en la en el periodo que estamos trabajando o y en algún momento nos pueden mandar un documento que va al al número de suplementos o al número de documentos especiales de ese año entonces estas modalidades así las plantea cielo como posibilidades en las que pueden trabajarse parecería que en un caso se perdió el el este la periodicidad pero pero se espera integrar todos los documentos que la revista nos envíe en el volumen mientras la revista nos indique que estamos trabajando ese volumen cuando nos dice ya ya quiero abrir por ejemplo ahora que llegamos a los meses de de noviembre diciembre pues ya abren su volumen del año siguiente y pueden empezar a enviar documentos para publicar el año siguiente eso es con respecto a la este a la organización de los de los números ahora en cuanto a lo que comentaba Vladimir respecto a los preprints los preprints la gran diferencia de los preprints es que no están evaluados por la revista entonces en este caso sí o sea el documento que nos envían la revista ya hizo completo su procesamiento inclusive su su revisión por pares ya lo ya ya es definitivo entonces nosotros ya lo publicamos como definitivo ya nosotros no vamos a a a poder hacer alguna modificación al documento que ya nos envió simplemente nos va agregando más documentos en cambio un preprint es diferente porque se no lo no lo evalúa la revista sí de acuerdo aunque hay revistas que han asumido la modalidad de preprint después de la evaluación han asumido la modalidad de preprint después no entendí que solamente solamente publican artículos aceptados la diferencia sería que no están corregidos ni sí o sea aquí en la publicación continua ya todo es definitivo de hecho se se publica se se envía a la inclusive no sé si ustedes han observado nosotros mañana les va a platicar julio sobre el envío de los documentos al así en los citation index en la plataforma de web science y ahí también ya ya vemos su su los identificadores electrónicos los reconoce la esa base también también los integra a los documentos todo el documento ya es definitivo hasta allá ya se puede distribuir en forma definitiva una pregunta sí claro usted tiene la experiencia de editores que si en la plataforma de cielo ellos gestionan la 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 publicación continua mientras que en sus revistas mantienen ya la 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 manera de publicar tradicional pues no no debería ser debería ser debería empezar la publicación continua con con ellos en su sitio y quizá los atrasados seríamos nosotros porque recibimos el documento pues ya tiempo después después de que ellos ya lo publicaron en general es una pienso que no no debería ser esa práctica posiblemente en algunos casos no pues yo pienso que no no sé qué digan mis compañeros pero pienso que no porque constantemente nos estamos refiriendo al sitio de ellos para verificar cualquier cosa y vemos que ellos están ya lo tienen publicado que ya nos mandaron ya lo tienen publicado lo que sucede es lo que pasa es eh fuera de la publicación continua bueno primero el alcance de la publicación continua es que si me llega un autor por ejemplo me envió un artículo eh en enero verdad sí sin embargo él tiene que esperar por ejemplo si yo pienso publicar diez artículos ese autor tiene que esperar que que yo reciba nueve artículos más y preparar el número para poder publicar publicar el número en enero por ejemplo eh discúlpame publicar el número por ejemplo si la revista es trimestral tiene una periodicidad trimestral tiene que esperar hasta marzo para poder para publicar su artículo pero con la con ese método él me lo envía en enero no tengo que esperar no tengo que esperar eh hasta marzo para publicar su su artículo si no lo envía se evalúa y se publica o sea no depende de una fecha de de periodicidad entonces lo que es donde yo voy es que si hay puede ser que posible que haya en la plataforma de cielo a mí me llegan por ejemplo artículos los artículos y yo lo evalúo y yo le envío se le envía se lo envía a usted para que publiquen pero no lo publicó todavía en la plataforma ojs porque depende de una periodicidad de fecha de periodicidad eso me a eso yo me no sé si me explico más o menos pero no o sea no debe ocurrir eso porque desde desde la plataforma de ellos que es el ojs desde ahí adoptan la publicación continua desde ahí pueden pueden empezar a publicar los documentos que vayan liberando su su flujo editorial ok entonces para poder adoptar ese proceso que ustedes dicen de la de la publicación continua es obligatorio entonces hacer un cambio desde nuestra plataforma origen para poder asumir eso obligatoriamente el cambio básicamente es cómo damos de alta el número en el en el cielo manager o sea que no que no vamos a esperar un documento de ciertos documentos sino que se va a quedar abierto a recibir todos los que nos mande el el editor o sea ese es uno y el otro cambio es lo que nos mostraba Patti en cuanto a la marcación a que no no tienen los mismos elementos de un documento de un número regular pero pero todo lo demás es igual y también por ejemplo a estar atentos de que el editor no nos va a decir les paso para publicar el volumen cinco número uno sino nos va a decir ahí les va el lote uno del volumen cinco número uno ahí les va el lote dos del volumen cinco número uno ahí les va el último lote del volumen cinco número uno nos empieza a mandar por partes por ejemplo voy a compartir permíteme entré a la la revista que es la revista revista interdisciplinaria de estudio de géneros sí que está marcado allá entonces si veo que en la tabla de contenido efectivamente todo empieza en uno no como ya antes que la tabla que si yo empezaba en uno en uno y terminaba yo tendría que empezar por ejemplo en el once para mantener la la secuencia la secuencia el OJS te obliga te obliga entonces yo lo que creo que acá se ha hecho como se ha hecho una modificación técnica para que funcione así entonces este autor este editor estos artículos él lo fue enviando cada vez que cada vez que él lo evaluaba y entendía que estaban listos para ser publicados no lo mandaban nunca todos juntos no así es o sea lo enviaba en tiempos diferentes sí bueno podría mandar uno a uno o podría mandar no sé tres cinco o sea en paquetes en lotes nosotros le llamamos lotes ok o sea que él publicaba en el OJS y ahí entonces le enviaba a usted los artículos los que publicaban en OJS sí sí así es bueno ahí en el OJS desconozco si hay alguna forma de declarar que el número va a ser publicación continua hasta donde yo sé que hasta donde yo sé que el OJS a menos que las últimas las últimas versiones tengan contemplado esa opción pero el OJS no viene para no viene con esa configuración hay que habría que hacer un trabajo técnico por debajo para que funcione sí ahí si nosotros no no gestionamos ningún OJS no sabríamos tendría que ver qué versión es esa para investigar porque es que realmente si si tenemos que adoptar desde el OJS la publicación continua para poder cumplir con cielo realmente el OJS no tiene ese alcance hasta donde yo tengo conocimiento sí también habría que investigar los que ya lo están haciendo cómo lo están haciendo o si hay algún truco por ahí porque este porque en teoría están trabajando en publicación continua de hecho a veces vemos los sitios con tres documentos y como es publicación continua pues está creciendo el número ok sería entonces investigar esa parte con ellos esta revista es de la UNAM sí no no es de otra entidad que se llama colegio de México el colegio en México pero pero también en la UNAM hay varias que tenemos yo yo creo que ya hay varias que tenemos en publicación continua y como la revista mexicana de biodiversidad es de la UNAM y está en publicación continua ok porque me gustaría entonces comunicarme con los editores para preguntarle como yo la ese procedimiento como lo han trabajado para y si nos puedan orientar como como lo están gestionando en el OJS claro claro podríamos este ver algunas de la UNAM que lo están haciendo este desconozco la verdad ahí si no sabemos sobre gestión en el OJS para esa modalidad pero si lo están haciendo ok bueno este no sé si 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 logramos aclarar las dejar claro las dudas que 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 se pudieron generar o o como ven o que no hayamos generado una confusión bueno la verdad es que se ha aportado información novedosa que creo que es una oportunidad para revisar procesos salir de del área de confort explorar y si y bueno y también hacer un esfuerzo nosotros mismos para ver cuáles son las implicaciones que tiene que tiene esto de las publicaciones continuas eh saber qué es lo que tenemos que hacer claro ha sido muy ha sido un ha sido un momento no un espacio muy formativo y de actualización eh si hay muchos editores que tienen la duda inclusive porque también cielo propone otro otro estilo de publicación uno de la publicación continua y otro es el ajedo print como entiendo que publicación adelantada pero en ese estilo de publicación el documento que que nos envían todavía no es definitivo ya que le faltan los datos definitivos del número en el que va a incorporarse entonces eh esa esos estilos los 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 tienen habilitados desde hace ya este algunos años y en el caso de la de la colección de las revistas que que trabajan que envían información con nosotros realmente no no han trabajado con ese estilo el que sí han adoptado es el de la publicación continua es es quizá menos trabajo porque ya es definitivo el documento que ellos nos envían ya tiene DOI ya está revisado de todo a todo y ya nos lo envían para publicación en cielo definitiva estupendo hay un tiempo promedio la revista publica y luego envía los le envía los lotes a ustedes de la publicación al envío a ustedes aproximadamente qué tiempo transcurre bueno es es muy variable y es es variable también porque cada editor tiene su propio pues equipo de trabajo y sus tiempos cuando el editor lo libera nosotros lo recibimos y digamos que no se los no les aseguramos que se los vamos a publicar inmediatamente porque también traemos una lista larga de documentos por revisar y publicar entonces puede ser variable lo que nosotros hemos establecido es darle cierta preferencia a esos paquetes porque justamente el editor se está preocupando por publicar lo antes posible y entonces nosotros también quisiéramos apoyarles ahí para también publicar acá lo antes posible para que tanto allá como acá se vea pronto pero sin embargo como tenemos muchas revistas pues no siempre los atendemos a la semana puede ser a las dos semanas o tres semanas después de que llega un lote de este tipo o puede ser que si se nos atraviesan vacaciones y como aquí tenemos un estilo de vacaciones en donde hay guardias que no donde no se hacen todas las actividades pues se llega a trazar algo más no sé si tengan otro comentario o si mis compañeros quieran también agregar algún otro comentario al principio nos sonó bastante pues viene más trabajo más trabajo porque en una revista no nada más publicamos una vez el número sino ahora hay que publicar tres o cuatro lotes del mismo número y es preparar los documentos y volver a hacer la conjunción de todos como ustedes han visto en este taller sin embargo mientras la revista no mande uno por uno sino sea también un poquito más consciente y nos mande lotes de cierta cantidad de documentos no sé tres, cinco podemos yo creo que lidiar con ese otro estilo de trabajo eso asumir la publicación continuación depende de una revista que reciba mucho artículo constantemente hay revistas que quizás son muy jóvenes y no sé eso es sí quizá para nosotros si las revistas yo creo que nosotros con la colección que tenemos percibimos que las revistas están en diferente nivel en cuanto a la adopción del XML entonces hay revistas que pasan rápido rápido es su revisión y se revisan y se publican rápido y otras que no entonces como que no han afinado tanto el procedimiento por lo tanto a veces o tarda uno más en corregirlas o hay que regresarlas también en función de eso está no no Gracias.